Sinclair Broadcast Group en West Palm Beach es la casa de cinco estaciones de televisión incluyendo Azteca América 48. Usted ha visto nuestra programación, ahora puede ser parte de nuestro equipo de trabajo. Estamos ofreciendo empleo para ejecutivos de venta. Si usted es una persona motivada, organizada y apasionada en el mundo de la televisión, este trabajo es para usted. Ofrecemos compensación y beneficios. Deseamos que seas bilingüe y con experiencia en ventas. Si deseas más información, visita nuestra página de internet que aparece en pantalla.